Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve y bueno, esta es una bienvenida a este canal Cacharreando, que pues es un sitio como está ahí para aprender y compartir, probar tecnologías. Y digamos que lo tenemos en consonancia con un par de blogs, morpheusco.blogspot.com y blogs.com.blogspot.net de la lupa digital. El primero es Cacharreando, el segundo es Lupa Digital. Son dos sitios, el primero este, Cacharreando, en donde pues escribimos de todo un poquito, ok, impresiones, cosas. Tenemos colaboradores, no solamente escribo yo, también escriben algunos estudiantes que han querido colaborar con algunas notas. Nos disfrutamos la tecnología, a veces hablamos de todo un poco, incluso hasta nos burlamos de lo que se puede o no se puede hacer en términos de programación, vendehumos, chistes y demás, ahí pareciera que estuviera programando. También los mismos estudiantes se encargan de crear algunas notas interesantes que tienen muy buen cubrimiento. Incluimos algunas notas de nuestra vida diaria como docentes. En este caso, por ejemplo, esto es parte de una teleclase que estamos haciendo con la Universidad Tecnológica de Bolívar y por supuesto no, no soy el único docente, en algunos casos estoy acompañado. También tengo en algún momento, por ejemplo, algunos invitados especiales como Juanito, Juan Saab, que es un duro en esta parte de arquitectura de información. Y bueno, digamos que también nos sirve para mostrar cosas como las cosas que hacemos en conferencias y demás. Algunos videotutoriales que nos piden. La lupa digital es también lo mismo. Es un sitio donde se pueden encontrar cosas interesantes, donde tenemos análisis de casos, gráficas estadísticas, herramientas. Algunas otras conferencias también. En este caso nos acompañó Mario Carvajal. Y como ven, casi que le jalamos a esto del análisis, tecnología, video, porque físicamente nos gusta. Eso es cacharreando. Eso es la pasión. Así que bueno, bienvenido a este su canal y bueno, los estamos viendo entonces a través de los comentarios o por comunicación directa. Nos vemos.